Hola, bienvenidos a Disfruta Creando. Los trabajos en cartapesta están entre los que más me gustan realizar. Por eso decidí hacer con esta técnica estas frutas para poder emplearlas como adornos. Los materiales son muy económicos y los encontramos en cualquier país. Son muy fáciles de hacer y también puede intervenir toda la familia. Como molde utilicé globos. Para la pera la forma de globo al inflarlo ya es suficiente. Pero para la manzana debo modificarlo para que tenga realmente forma de manzana. Por eso es conveniente que los globos que usemos sean blandos y no los inflemos demasiado. Una vez que los inflamos le hacemos un nudo. Y en esta parte del pico donde vemos un engrosamiento que es el que permite que lo inflemos. Lo cortamos y obtenemos una especie de gomita elástica. Ahora presten atención. Con un dedo de una mano presiono en esta parte hacia adentro para llegar al otro lado del globo. Del lado del nudo. Hundo el dedo en el globo y lo acerco al otro extremo. Y con dos dedos de la otra mano trato de tomar esto que acabo de trasladar hacia el otro lado. Al principio les va a costar un poco pero todo se logra. Sujeto con los otros dos dedos ambos lados. Y con la gomita que había cortado lo envuelvo siempre sosteniéndolo alrededor. Le doy varias vueltas sin que se me suelten estos extremos. Por eso el globo no debe estar tan inflado. Para que se mantenga más elástico y no nos ejerza presión que me separe los dos polos. Tal vez tengan que hacerlo varias veces igual que tuve que hacerlo yo. Pero al final aprendí. Cuando me aseguro que está sujeto lo suelto y observo que quedó la forma que buscaba. La forma de manzana. Para trabajar sobre estos globos lo tengo que colocar adentro de un recipiente para que me los mantenga firmes. Y empiezo a hacer la cartapesta. Es importante seguir muy bien la forma. Por eso utilizo trozos pequeños para evitar que se formen arrugas. Y además para que tomen mejor la forma de las frutas. Para la cartapesta utilicé cola vinílica. Pero también se puede utilizar cualquier engrudo o cualquier adhesivo que sea al agua. Primero hice hasta la mitad. Lo dejé secar y luego lo di vuelta e hice la otra mitad. En el caso de la pera comencé por la parte inferior y la dejé secar. La di vuelta e hice la parte de arriba. Trato de usar papeles blandos que tomen mejor la forma. Y dejo secar a medida que progresa la cartapesta. Para que no se estropee al dar vuelta la pieza y apoyarla en la zona que recién terminé de cubrir. La segunda mano de cartapesta, como les había enseñado, lo hice con otro color de papel. En este caso usé papel de diario y trabajé ambas frutas exactamente igual que lo hice con el primer papel. El globo interior no lo vamos a sacar, no hace falta. Por eso con dos o tres manos de cartapesta que demos es suficiente. Para hacer el cabito de la pera aprovecho la parte del globo que sobresale y con un papel de aluminio la envuelvo y le doy la forma. Y después, haciendo una cartapesta, integro ese cabito al resto de la fruta. La última capa que voy a dar de papel tiene que ser un papel muy suave. En mi caso usé un papel de seda que es casi transparente porque lo que me interesa ahora es suavizar toda la superficie. Por eso también debo tener especial cuidado en evitar que se formen arrugas. Cuando ya están secas, con una lija común, observo las partes que pudieron quedar o con algún borde o alguna imperfección y las lijo para suavizar toda la figura. Se lija muy fácil y no produce mucho residuo al lijar y queda muy bien. Para la manzana le hago también el cabito con papel de aluminio. Pinto luego ambas frutas con pintura acrílica o también se puede utilizar pintura latiza o látex. Lo importante es que sea o de color blanco o de un color muy claro. Cubro ambas superficies y empleo una esponja para que me queden más parejas. Después las dejo secar. Para hacer las hojas recorté la forma en goma eva. Le hice un tajo en un extremo para darle forma y así la pegué con pistola de calor en la parte superior al lado del cabito. Para la decoración final, y acá viene la parte linda, elegí decoupage con servilletas. Es importante que las servilletas que ustedes elijan tengan dibujos pequeños. Porque debemos cortarla en trozos que se van a superponer y esta superposición no tiene que dañar el efecto final. Para empezar, quito todas las capas que tenga la servilleta. Dejo solamente la que tiene el dibujo y esta a su vez la corto en pequeños trozos. Y comienzo a pegarlos con cola vinílica o adhesivo para decoupage. Cubro también las hojas de ambos lados. Cubro los cabitos y toda la parte superior de la fruta. La dejo secar, después la doy vuelta y completo la otra parte. Para la otra manzana que quería que sea verde, empleé una servilleta a cuadrille, justamente en tonos de verde. Y para la pera tenía esta servilleta que también me gustaba, que tiene un fondo turquesa y unas flores pequeñas de color blanco. Todo el procedimiento es igual. Fíjense que incluso la cartapesta o la aplicación del decoupage se hace todo de la misma manera. Cuando todas las frutas estuvieron cubiertas con el decoupage, elegí uno de los tonos oscuros de cada una de las servilletas. Y con un pincel y barniz acrílico al agua, comencé a pintar como para darle sombras y que resalten las distintas partes de las frutas. Tanto en la parte inferior como en la superior, el cabito y la hoja. Y también coloqué barniz en el resto de la manzana, por lo tanto queda protegida. Para la manzana verde, empleé pintura acrílica verde oscuro y pinté igual que la manzana anterior. Y para la pera elegí un color turquesa. Este es un trabajo súper fácil y bastante rápido y estoy segura que me van a sorprender con las fotos de las frutas que ustedes realicen. Por lo tanto, las espero ansiosamente. Y me despido ahora, hasta un próximo tutorial. Muchas gracias.